No estamos buscando más niggas, más niggas, niggas Yo sé que le llega, le llega Mi combo no juega, más niggas, más niggas, niggas Se te prende si te pega No estamos buscando más niggas, más niggas, niggas Yo sé que le llega, le llega Mi combo no juega, más niggas, más niggas, niggas Se te prende si te pega Te van a dar tu killing Te van a encontrar en el ring Si te pasas de bacano con tu mismo grano te hacen un bling bling Aquí no se coge esa Y ahora mercano se pesa Tengo tiguería aburrido que le dio de hobby pa' cortar cabeza Tu jeba no me interesa Le he majao de pie a cabeza Si yo lo tengo torcido no me hago ya mala y me lo endereza Mírala que rico besa Me lo chupa y sabe a fresa Anda con una amiguita que por más que coge no coge cabeza Mírame que estoy burlao, es que en 30 estoy parao Yo te reto a que me topo y en un 2 del mapa tú quedas borrao Palomo, ruedas, ruedas de mi lado Loco tú estás de culao Dicen que tú eres un salami, baja pa' mi bloque que te va picao Tenemos la grasa pa' na' tamo culao' Los bares me tiran porque me ven la cara Tanto para en el bloque no te sofoque Que si ya loca te dejan tirao' No estamos buscando más niggas, más niggas, niggas Yo sé que le llega, le llega Mi combo no juega, más niggas, más niggas, niggas Se te prende si te pega No estamos buscando más niggas, más niggas, niggas Yo sé que le llega, le llega Mi combo no juega, más niggas, más niggas, niggas Se te prende si te pega El que quiso y no hizo, lo quiso, como Feri Sánchez con rey que aterrizo. Yo parezco en casa sin hacerte, la envidia te da y tú me quieres dar piso. Mi coro prendete, no juegas, poloche de cuello pa' dejarte liso. Usted quiso que yo me quite, de usted me quite, ahora estoy yo por miso. Contando dinero sucio que deja el negocio en el patamera. Por lo que deja el locoto, nunca aguanta roto bien que yo me muera. Dejarte los cueros, dejarte buscame, tengo siempre full la cartera. Tengo panas que matan por sueldo con el corazón frío como nevera. En la calle ando moca moca, son muchas las cosas que a mí me han pasado. No confío en mujeres ni en panas, son muchas las veces que se me han virao. Muchas veces he llorao, me quieren quitar y ven mi cuerpo en el suelo tirao. Pero Dios sabe mi destino, sigo en mi camino de frente parao. Tenemos la grasa pana, estamos full lao. Los bares me tiran porque me ven la cara. Tanto para en el bloque, no te sofoques. Que si te alocaste, te dejan tirao. Esto sale de The Money Zone Studio, renacido produciendo. Yo soy Golden, la representación del barrio. 19 el número, Jorgito el de Becky M. Muchas gracias por ver el video. 1 개. 2 2 2 Gracias por ver el video.